Despierta del sueño y ponte a correr En busca de tu destino La vida es solo una y no hay vuelta atrás No te desenfoques del camino Las calles son frías al anochecer Te espera el beso de la muerte Compúñale en mano, defiéndete Y así forjarás tu propia suerte No permitas que el mundo se adueñe de ti No dejes que tus sueños se alejen de aquí A paso firme, siempre sin mirar atrás Por tu sangre y por tu tierra No dejes de luchar Levanta tu cabeza y ponte a pelear La vida es solo para los fuertes Lucha por lo que crees sin importar Y así nadie podrá detenerte Siempre lleva por emblema tu libertad Listo siempre para la batalla Como los que hicieron grande a nuestra nación Con su vida y sangre derramada No permitas que el mundo se adueñe de ti No dejes que tus sueños se alejen de aquí A paso firme, siempre sin mirar atrás Por tu sangre y por tu tierra No dejes de luchar No dejes que tus sueños se alejen de aquí No permitas que el mundo se adueñe de ti No permitas que el mundo se adueñe de ti No dejes que tus sueños se alejen de aquí A paso firme, siempre sin mirar atrás Por tu sangre y por tu tierra No dejes de luchar No dejes que tus sueños se alejen de aquí No dejes que tus sueños se alejen de aquí No dejes que tus sueños se alejen de aquí